Oración al Espíritu Santo para eliminar el miedo Te invitamos a compartir en los comentarios tu petición. Sea cual sea el temor que estés enfrentando, incertidumbre, ansiedad o desafíos que parecen insuperables, déjanos acompañarte en oración. Escribiendo tu petición, te unes a una comunidad de fe que cree en el poder transformador del Espíritu Santo. Juntos pedimos consuelo, coraje y paz, sabiendo que no estamos solos en nuestra lucha contra el miedo, que nuestras súplicas colectivas sean un testimonio de esperanza y fortaleza, iluminando nuestros corazones y mentes. Oh Divino Espíritu Santo, fuente inagotable de luz, amor y fuerza, me arrodillo ante ti, en este momento de temor, buscando el consuelo y la protección que sólo tú nos otorgas. En la inmensidad de tu bondad, y con un corazón abierto y confiado, te suplico, seas mi guía y mi sustento en los momentos de duda y oscuridad. Oh Espíritu Santo, el miedo es una sombra que se cierne sobre mí, nublando mi juicio, debilitando mi espíritu y alejándome del camino de paz y felicidad que has trazado para mí. Pero sé, que tu presencia es una luz poderosa, capaz de iluminar las sombras más profundas, una fortaleza que me sostiene cuando siento que voy a caer, un consuelo inigualable en los momentos de desesperación. Te imploro, oh Divino Espíritu, que me ayudes a enfrentar mis miedos con valentía, a reconocerlos no como barreras insuperables, sino como desafíos a superar con tu ayuda. Que cada temor que siento, se convierta en una oportunidad para crecer en fe, en amor y en confianza en tu guía divina. Ayúdame a comprender que, aunque el camino pueda estar lleno de incertidumbres, tu luz siempre brilla hacia mí, ofreciéndome la seguridad y el apoyo que necesito para seguir adelante. En este momento de oración, te ruego que mi corazón se llene de paz, esa paz que supera todo entendimiento humano y que tiene el poder de calmar las tormentas más violentas de mi alma. Que esta paz, sea la luz que ilumina mi camino, el ancla que mantenga firme mi espíritu en medio de las pruebas, y el escudo que me proteja de las sombras del temor. Derrama sobre mí, o espíritu de sabiduría, la claridad de mente para ver más allá de las apariencias, para entender que detrás de cada miedo, hay una lección que aprender, una fuerza que ganar, y una mayor cercanía contigo que alcanzar. Que pueda yo recordar siempre que no estoy solo, que tú me acompañas y guías mis pasos, iluminando mi sendero y ofreciéndome tu amor incondicional en cada instante. Concédeme, oh Espíritu Santo, que tu amor sea la fuente de mi valentía, y tu sabiduría la guía de mis decisiones. Te suplico especialmente por aquellos que, como yo, se enfrentan a sus propios temores. Que encuentren en ti, oh Espíritu de amor, el refugio seguro y la fuerza necesaria, para superar cada obstáculo. Que nuestra fe en ti nos una más, formando una comunidad de creyentes valientes y esperanzados, dispuestos a apoyarnos mutuamente en la lucha contra el miedo. Consciente de mi fragilidad humana, reconozco que el temor es una barrera, que me impide avanzar hacia el cumplimiento de metas. Sin embargo, sé que con tu presencia en mi corazón, puedo superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Tú, que eres fuente de sabiduría y valentía, te ruego, ilumines mi mente y espíritu, para ver más allá de mi percepción, para comprender que cada desafío, es una oportunidad para crecer y fortalecerme en la fe. Espíritu de amor, enséñame a confiar plenamente en tu poder sanador. En los momentos de mayor temor, recuérdame que no estoy solo, que tu presencia es constante, y que tu amor es incondicional. Que la certeza de tu apoyo, sea la luz que guíe mis pasos, alejando las tinieblas del miedo y la incertidumbre. Te suplico, oh Espíritu Santo, derrame sobre mí, el don del coraje, para enfrentar la vida con valentía. Que la fe en tu poder, sea el escudo que me resguarde de todo temor. Inspírame a vivir con esperanza, pues cada amanecer es una nueva oportunidad que me brindas para mejorar, y acercarme más a ti. Fortaléceme, Espíritu Divino, para que en los momentos de prueba, mantenga firme mi confianza en ti. Que mi corazón se mantenga sereno ante las tormentas, confiando en tu intervención para navegar hacia puertos seguros. Enseñame a liberarme de mis preocupaciones, pues tú tienes el control de mi vida y nada sucede sin tu permiso. Que el conocimiento de tu amor y tu poder, sea el fundamento sobre el cual construya mi vida. Te suplico, brindes a mi corazón tu consuelo y tu paz, para que, fortalecido por tu gracia, puedas ser instrumento de tu amor en el mundo. Que tu presencia sea fuente de luz, para aquellos que se encuentran en la oscuridad. Espíritu Santo, guía de nuestros corazones, inspírame con tu sabiduría para que pueda tomar decisiones acertadas. Ayúdame a ver en cada dificultad una oportunidad para aprender y crecer. Oh Espíritu Santo, fuente de todo bien y consuelo, encomiendo a tu cuidado mi vida, mi familia, y a todos aquellos que atraviesan momentos de dificultad. Transforma nuestro miedo en fe, nuestra desesperación en esperanza, y nuestra tristeza en alegría con tu presencia sanadora. Amén. Oh Señor Todopoderoso, fuente inagotable de amor y bondad, en este momento de oración, me presento ante ti con humildad y esperanza, buscando tu divina asistencia para fortalecer mi confianza en mí mismo. En este camino que he de recorrer, lleno de desafíos y pruebas, reconozco la necesidad de tu luz para guiar mis pasos, y de tu amor para llenar mi corazón de la certeza necesaria para superar mis miedos y dudas. Sé, oh Padre Celestial, que en muchas ocasiones, la incertidumbre ha tomado asiento en mi alma, y el temor ha nublado mi visión, impidiéndome ver las capacidades y dones que tú, con generosidad, has depositado en mi ser. Por ello, te ruego, Señor, que me ayudes a valorar las virtudes y talentos que has sembrado en mí, para que pueda utilizarlos en la construcción de un mundo mejor, más justo y lleno de amor. Oh Padre Celestial, enséñame a poner mi vida en tus manos, porque bajo tu voluntad, todo contribuye al bien. Ayúdame a entender que cada experiencia, sea de alegría o de tristeza, es parte de un plan mayor, diseñado por tu infinita sabiduría, para mi crecimiento y salvación. Ilumíname para permitirme sentir tu presencia en cada paso que dé, acompañándome, fortaleciéndome y animándome a avanzar con la cabeza en alto, confiado en las promesas que has hecho a aquellos que confían en ti. Te ruego, oh Dios amoroso, que me envuelvas con tu paz, esa paz que supera todo entendimiento, para que mi corazón permanezca tranquilo y seguro en tu protección, cuando las dificultades se presenten. Que tu amor, sea la fuerza que impulse mi espíritu, a emprender con valentía el camino hacia mis sueños y proyectos, confiando en que están alineados con tu voluntad, y encontrarán su realización y fruto. Fortaléceme, Señor, en mi fe y en mi confianza, no sólo en mí mismo, sino también en aquellos que me rodean, para que juntos, como comunidad de creyentes, podamos apoyarnos mutuamente en nuestra búsqueda de plenitud. Concédenos, Padre Celestial, la gracia de vivir con la confianza de que, pase lo que pase, tu amor incondicional nos acompaña siempre. Que esta seguridad sea la fuente de nuestra alegría, y la razón de nuestra esperanza. Amén. Amén.